Vámonos a este tema, este tema es candente, este tema se va a poner rudo el asunto, se va a poner rudo. Ok, desde hace cuatro días el tema de conversación en muchos canales, en muchos programas, en muchas redes sociales es la entrevista de Eugenio Derbez con Jordi Rosado. ¿Por qué? Porque 30 años después Eugenio Derbez exige, literal, exige una investigación por parte de la prensa mexicana para llegar a resolver el gran misterio de su boda falsa con Victoria Rufo. Él dice, exijo, porque hubo testigos, porque hay nombres, porque hay gente que puede hablar, porque él insiste que eso lo tiene perturbado, ¿no? Él quiere limpiar, aparentemente es un hombre. Y entonces, pues nos dimos a la tarea de muchas cosas. Uno, hay una investigación que hizo Poncho, que trabaja con, que en redes sociales se llama Ponchote, que trabaja con Claudia de Icaza y con Lupita Martínez en De Historia en Historia. Él hizo una investigación y les voy a decir los datos que él dijo anoche y yo voy a sumar otros. Juntos vamos a sumar y vamos a armar todo el rompecabezas. Una parte de lo que se dijo en el canal de Claudia de Icaza y otra cosa, lo que nosotros aportaremos en los próximos minutos. Todo está interesante, pero todo honestamente derrumba la teoría de Derbez. Entonces, todo, 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 todo. Vamos a empezar por lo que revela Poncho, que me parece una revelación bien fuerte. Que Eugenio Derbez no estaba interesado en la Queen, en Victoria Rufo. Él realmente estaba interesado en Marcela Rufo. ¿Sí? Hermana de Victoria Rufo. Hermana de Victoria. Según lo que cuenta, él realmente le gustaba a Marcela, pero es Luis Ernesto Cano, que ya murió. Sí. Pero que era el que era... Comediante, ¿no? Comediante y el mejor amigo en ese momento con Eugenio. Luego se pelearon. Pero en ese momento eran los mejores amigos. Eran así. La papa con la cápsula, mugre con la uña y todo. Eran así. Muy cercanos. Y que Luis Ernesto le dijo, no seas tonto. La que te conviene es Victoria. Porque Victoria es la que tiene lana. Porque Victoria es la famosa. Porque Victoria es la consentida de Televisa. Si tú quieres hacer una historia en Televisa, te conviene casarte con Victoria Rufo. Y es por eso que él gira los ojos como el exorcista y se va con Victoria y no por Marcela. Ahí sí que hay a donde calientan gordas, ¿no? Exactamente. Marcela estaba casada. Ah, no, pues desde ahí pensaba hacer, quitársela al marido. Ajá. Ese es lo primero. Y la otra, esta... Gaby. Gaby. Pues no sé, a lo mejor porque estaba muy chiquita, ¿no? Es la más chiquita. Pues sí, pero que tantos... Bueno, total, no era Gaby, no era... No, Gaby no era la opción, ¿eh? Ok. Bueno, total que entonces, por eso se fije en Victoria Rufo. Esto es importante de lo que cuenta Ponchote. Porque ahí nos damos cuenta, pues, que el interés tiene pies. Y que realmente ahí puede haber una base de todo lo que se ha dicho. Porque quiere decir que nunca se enamoró de la Queen. Que realmente nunca la amó. Y que siempre, simplemente lo que quiso... Ay, los elotes o que suenan eso. ¿Qué es eso, Jesús? El del fierro viejo. Sal ahí por la ventana y dile que se calle. Bueno, total que entonces... Fierrero. El fierrero. ¿Qué es eso? El fierrero, ¿qué quiere? El fierrero, pues, los colchones viejos. Ah, las lavadoras, las estufas, ¿no? Las sillas que no sirven. Tú ahí también vas a... Tu rodilla. ¿Ya nos sirve? No, cómo no. ¿Ya nos sirve? Todavía me aguanta un buen... Bueno, seguimos. Ya se fue. Ya pasó, ya pasó. Ok, ya pasó. Y entonces, eso empieza con lo de Victoria, ¿no? Ajá. Luego, pues, lamentada boda, ¿no? La famosa boda que lo va a perseguir toda la vida. Toda la vida lo va a perseguir al buen Eugenio Derbez. Y entonces, después de eso, el tema también era lo de quién los casó. Porque hubo un sacerdote. Ajá. Aparentemente hubo un sacerdote que ofició la misa. Hay una entrevista que se está volviendo viral en TikTok con Gustavo. Gustavo y la Queen, ¿no? Gustavo Adolfo y la Queen. En esa entrevista, la Queen le dice todo. Le dice, pues, es que lo he contado muchas veces. Dice, yo llegué y realmente yo sí me sorprendí. Y yo sí pensé que era una boda. Luego me lo aclaró. Pero en el momento, para ella se estaba casando. Lo dice. Dice, mucha gente cree que soy muy ignorante porque yo no sabía que teníamos que llevar el acta de nacimiento, las amonestaciones, pero la fe de bautismo, pero la fe de confirmación, para casarte por la iglesia. Pero según cuenta Ponchote, este hombre, al que están viendo ustedes en pantalla, ¿no? Sí. Que es un actor, ahí ya se me olvidó el nombre, espérame. ¿Cómo se llama? A ver, espérate, es que aquí lo tengo. Marcial Casale. Ajá. Ok, Marcial Casale, este que están viendo ustedes en pantalla, es el supuesto sacerdote. Eugenio Derbez dice que Victoria Rufo ya lo conocía. Victoria dice que no, que no lo conocía. ¿Y de dónde sale? Porque yo nunca lo he visto. Era comediante y ahorita está haciendo una obra de teatro con Itatí Cantoral. ¿Sola en la oscuridad? ¿Sola en la oscuridad? Él hace uno de los personajes con Itatí en esa puesta en escena, es una obra de teatro. Esto es un dato para la prensa. Amigos, o sea, a veces se enojan porque no hay notas. Vayan al Teatro México. A preguntarle a este señor. Exacto. ¿Cómo estuvo la boda? Al Centro Cultural Virginia Pábregas. Fue uno de los protagonistas de la boda, ¿no? El principal. Es que es el principal porque mira, según cuenta, a Ponchote le contó Diana, se llama. Diana es expareja de Luis Ernesto Cano. Ella era pareja en ese momento de Luis Ernesto. Ella lo vivió. Ella estuvo ahí ese día. Entonces ella le contó que Marcial Casale, como sacerdote, aparentemente, dio una misa completa. De una hora. Ajá. Con hostia y todo, bendición incluida. Con hostia y todo. Ajá. Entonces no hay manera. O sea, por eso fue la confusión. Porque él no llegó y hizo un chiste. Él no llegó y dijo, están casados. Órale, a vivir. Pues no. Él hizo una misa. Por eso es tan importante en esta historia, en este rompecabezas, Marcial Casale. Es muy importante. Tan importante es que yo lo estoy buscando. Ahora lo digo públicamente. Ya él tiene un mensaje en su red social de un servidor solicitándole la entrevista. Aquí lo pueden ver. Marcial Casale. Yo le escribo. Marcial, quería preguntarte si quisieras darme una entrevista. Porque fuiste mencionado en una entrevista de Eugenio Derbez como parte de la boda que tuvo con Victoria Rufo. Saludos y espero tu respuesta. Yo ya lo contacté. Yo ya lo busqué. Pero hasta este día. ¿Qué día es hoy? 4 de febrero. Sí. A las 2 de la tarde, con 10 minutos del centro de México, no tengo respuesta. ¿Ok? Él no me ha dado una respuesta para decirme si acepta o no una entrevista. Porque creo que es un personaje trascendente en esta historia. Eugenio Derbez nos exigió como prensa mexicana hablar del tema. Aquí estamos, Eugenio. Claro, investigar, ¿no? Investigando. Pero tenemos cosas que no te van a gustar, Eugenio. Ahí te van. ¿No? Ponchote, lo vuelvo a retomar porque es quien ha aportado mucha información y aquí se le da el crédito a quien se le merece, ¿no? Sí. Ponchote publicó estas fotografías donde se puede apreciar que Eugenio vivió en la casa de la Queen. O sea, según lo que cuenta, él vivía siempre en las casas de las mujeres a las que conquistaba. Era un desastre en su vida personal. Le encantaba ir a los table dance, le encantaba andar con mujeres, le encantaba, pero no le encantaba cuando las mujeres se embarazaban. Hasta ahí llegaba la relación, ¿no? Hasta ahí llegaba el amor. Dicho por él. El mismo Eugenio dijo que cuando la mamá de Aislin le dice que está embarazada, él huye. Él mismo revela que la mamá de Evadir, cuando le dijo que estaba embarazada, huye. Él mismo dijo que cuando Victoria le dice que está embarazada, huye. Él lo ha dicho. Entonces, aquí están estas pruebas de que él vivió en la casa. Mira, hay una portada que hasta doña Silvia Derbez ahí estaba sentada en el piano de Victoria Rufo. Ya hasta perrito tenían. Y luego dice que hay una mentira porque él dice en la entrevista con Jordi Rosado que no tenía ni auto. Que pobrecito de él, que él no tenía auto para ir a conquistar a Victoria. Y resulta que sí tenía un Cadillac clásico que estamos viendo en pantalla. Entonces, él tenía un Cadillac, él sí tenía un auto. Y además revelan que sí tenía dinero. Porque justo cuando estaba con lo de Victoria embarazada, etcétera. Sí tenía dinero porque se murió su papá y heredó. Y también se murió su abuelo y heredó. O sea, lana sí tenía. O sea, que lo que está contando con Jordi son mentiras. Y que también ganaba un sueldo como maestro de la escuela de doña Silvia Derbez. De actuación tenía escuela. Ajá. Y él era uno de los maestros, según yo, el de baile. Porque eso ya lo había mencionado Juan Carlos Barreto. Que fue pareja de doña Silvia. ¿Ok? Estamos desglosando todo esto. A ver, aquí es importante. Miren, está en pantalla el Wikipedia de José Eduardo Derbez. ¿Por qué lo puse? Para que vean exactamente cuándo nació. Nació el 14 de abril de 1992. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Si vemos, por ejemplo, cuando tuvo el primer programa Eugenio como titular. O sea, cuando ya era él el patrón, el mero mero, todo. Fue en noviembre de 1993. Al derecho y al Derbez. Un año y medio después de que nació José Eduardo, Eugenio ya era una estrella en Televisa. Porque ese programa era nocturno. ¿Tú cuánto crees que le pagaban? Pues era protagonista. Una buena lana. Aparte hacía muchos shows, yo me acuerdo. Ajá. ¿Y obras de teatro? Ajá. Hubo una donde se vestía de mujer. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Hizo películas antes de las... Las muy famosas. Lana tenía. O sea, un año y medio después. Y nunca se hizo responsable económicamente de José Eduardo Derbez. Aceptado por Eugenio. Aceptado por la Queen. Y por el mismo José Eduardo, ¿no? Esto es muy importante. Ni un año y medio después había pasado. Cuando él ya era muy famoso. En la pantalla les puse lo siguiente. A ver. Eugenio Derbez se queja y dice. Que el juez le quitó la patria potestad de José Eduardo. Porque el juez confió en la boda falsa que Victoria Rufo había dicho. Yo me fui. Esto es fácil de investigar. A la ley. ¿Por qué le quitan la patria potestad a un padre de familia? A un padre de un hijo. Aquí lo dice claramente. Por las actitudes perversas, sociopáticas o enfermedad mental grave de quienes ejercen la patria potestad. Ok. Ahí no aplicaba. Por poner al menor en peligro de perder la vida. Tampoco aplicaba. Pero aquí aplica. Por el incumplimiento de la obligación alimentaria sin causa justificada. Ok. Las autoridades mexicanas son muy claras en cuestiones de los menores. Los menores que no reciban pensión alimenticia automáticamente ese padre puede perder la patria potestad. Así que yo siento que aquí nada tiene que ver una boda falsa para quitarle la patria potestad. Aquí es muy simple. Eugenio Derbez nunca mantuvo a José Eduardo. Dicho por él. Nunca. Nunca lo mantuvo. Entonces el juez simplemente aplicó la ley. No das pensión alimenticia. No puedes tener la patria potestad de tu hijo. Lo tiene que tener quien lo mantiene. ¿Quién lo mantuvo? Victoria Rufo. Hay una serie de testimonios donde se dice también que Victoria Rufo le hacía todas sus fiestas infantiles a José Eduardo. Y Eugenio nunca le hizo una fiesta infantil. Cuando si volvemos a lo que acabamos de decir hace segundos, ya era una estrella de la televisión. Ya tenía dinero. Podía ir a un McDonald's, algo, hacerle una fiesta a ese niño. Si las fiestas no salían tan caras. Yo una vez le hice una fiesta a mi sobrino. Fíjate. Y me salió bien barato. Pues a Eugenio parece que no. Entonces, volviendo al punto, por incumplimiento de la pensión alimenticia, sin causa justificada, Eugenio Derbez perdió la patria potestad. Es muy clara la ley, ¿eh? Muy clara. Ahora, sumémosle, por ejemplo, es que tú te imaginas en el juicio todo lo que Victoria Rufo presentó. Presentó que no la mantenía y nunca la mantuvo, nunca mantuvo, mantuvo al niño tampoco. Cuando ya se separaron, tampoco se hacía cargo del, del chamaco. Ni siquiera fue a recibirla al hospital cuando dio a luz. El que fue, fue Luis Gatica. Vayan y busquen la entrevista con Luis Gatica, donde Luis Gatica desglosa como él, porque él quería con Victoria Rufo. Él estaba enamorado de Victoria Rufo. Él va por ella al hospital y Eugenio nunca apareció. Hoy se sabe que porque andaba en la fiesta. ¿Sí? Aislin Derbez. Aislin Derbez acaba esta semana, no ayer, no, 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 digo, no la semana pasada, no hace dos meses, no hace treinta años. No, 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 no. Esta semana acaba de dar las siguientes declaraciones a las que le tenemos que poner atención. Dice, la madre de Cailani, esto es de Publimetro, la madre de Cailani asegura que tiene recuerdos de su vida a partir de los quince años. Antes de esa edad, los momentos que vivió son realmente escasos. Fíjate que no me acuerdo de nada. Te voy a decir algo muy chistoso. Sí tengo borrado de mi cero hasta mis quince años. Un buen. Por más que le doy vueltas y trato de recordar y trato de regresar, no puedo. Mis papás hicieron lo mejor que pudieron, pero estaban muy chiquitos. Eran niños y estaban de la fregada y se llevaban fatal. Eran un desmadre. Eso es dicho por Aislin. O sea, la historia la vivieron tres menores. Vadir Derbez acaba de ir a una entrevista porque anda promoviendo música. ¿Y qué crees que dijo? Que todavía le duele que su papá no estuvo presente cuando era niño. ¿A qué voy con todo esto? Son demasiadas cosas que derrumban la historia de Eugenio con sus hijos. La versión que él dio con Jordi Rosado es la versión de un padre que siento yo que todavía a los sesenta años no se ha hecho responsable de sus malas decisiones. Y que para mí, desde mi punto de vista, sabiendo Eugenio, el poder que tiene ir con Jordi, las millones de personas que han visto solo esta parte en la que está lo de Victoria, la han visto casi tres millones de personas. Generando una percepción de Victoria Rufo. Por eso es importante que otros espacios como este demos la historia no contada de Eugenio Derbez con Jordi Rosado. Esta historia él no la ha contado. Él no va a decir lo que acabamos nosotros de decir paso a paso, pe a pa, porque quiere victimizarse. Así es. Pero pues bueno, dio la invitación a investigar y es lo que estamos haciendo. Exactamente. Mira, Joan Com nos manda un super chat, dice Victoria es del tipo físico que le gusta a Eugenio. O sea, a lo mejor todas las que vinieron después trató de que se parecieran a Victoria Rufo, ¿no? ¿Y por qué no? Pelo negro, caraboyita. Por lo que escuchamos y vemos en la entrevista con Jordi, él está enclochado. Él está queda, él se quedó en mil novecientos noventa y dos, ¿no? Pero después de mil novecientos noventa y dos, Victoria Rufo rehizo su vida, ¿no? Sí. Educó a un hijo y lo sacó adelante y su hijo la ha idolatrado. Vean los videos de Victoria con José Eduardo y bueno, es una relación envidiable, ¿no? Diego Fuentes dice, él dijo que Aitana le dijo, que Aitana le dio la oportunidad de refrendarse como padre que no hizo con sus otros hijos. ¿Y por qué culpa a la Queen? ¿Y por qué culpa, o sea, por qué la responsabilidad para él total la tiene la Queen y exige según él como si estuviera o hubiera vivido una injusticia? No vivió una injusticia Jesús. Los padres, para tener la patria potestad, para tener derechos, hay que cumplir con las obligaciones. Así es la ley. Él no cumplió con las obligaciones, insisto, él mismo lo ha confirmado, Victoria lo ha confirmado, José Eduardo lo ha confirmado. Él no dio nada nunca. Porque quería tener la patria potestad. O no las quería. Así se evitaba pagar piñatas, escuelas. Pero según él sí, en la entrevista con Jordi, él asegura, me quitó la patria potestad. Pues porque tenías obligaciones. Porque fue el clásico que dijo, ella tiene más dinero, pues que ella lo mantenga. ¿No? Así de simple. Así está la historia. Es una historia muy compleja. Es una historia con muchos hilos. Me encantaría poder tener una entrevista en vivo con Marcial Casale. Se lo vuelvo a decir públicamente. Marcial, tienes un inbox en mi parte. Creo que sería interesantísimo escucharte en vivo, sin edición, para que nos diga exactamente qué se vivió en esa boda falsa. ¿No? Minuto a minuto. Él fue el protagonista de esa boda. Yo creo que él aclararía todo este penoso asunto, ¿no? Ya de una vez por todas. Sí. Porque es el que sabe, es como el que grabó a Pepillo y a Flores, el que estaba ahí. ¿Sabe todo? Sabe todo. Sabe todo.